Mucho tiempo. Para esperar con oportunidades, con el эконом togenith, con mucha pasión lo que se viene para el futuro, que realmente es lo mejor que nos va a pasar porque está todo para que la provincia definitivamente consolida, que la infinidad nos pegue, consolida la próxima y le dé mejor calidad de vida y mucha contención y mucha intención social a todo lo que pasa. La verdad que la varita mágica no la tenemos, el de arriba es el que sabe, pero recuerde lo que dije, que espero que al que le toque, que él o ella tenga la mejor provincia para seguir avanzando y seguir consolidando este proyecto político que a los sancaninos, sin ninguna duda, nos ha hecho sentirnos orgullosos de vivir en esta tierra. ¿Gobernador, tiene un condimento especial este mensaje? Muy importante, creo que la Cámara ha trabajado muchísimo, los reconocí, les agradecí a todos los participantes de esta Cámara en este periodo, que no sé si serán los mismos para el periodo que viene, y la verdad que la tarea que han hecho creo que se ve, que se toca, que se palpa, creo que lo que han hecho es dos ejemplos, pero hay muchísimos más, el caso del ingesto jurídico y el caso de la ley de educación, pero ha habido siempre un acompañamiento al Poder Ejecutivo que realmente valoro mucho. ¿Tiene falta la provincia, gobernador? La nueva traza Gacha del Rodeo, que se está estudiando el nuevo camino, porque es una nueva traza que va a permitir que la 150 sea un billar, desde Parquía hasta el límite con Chile, y el compromiso de los chilenos que sea un billar también desde Chile hasta el puerto de Coquimbo, hoy capaz que después aparezcan otros puertos en el Pacífico. Gracias. 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 ¿Cuál es la opinión? Bueno, buenos días a la teleaudiencia del departamento. Creo que es muy importante, un discurso muy cargado de realizaciones para esta provincia y por supuesto con una gran reflexión sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de cumplir cargos públicos, de cumplir cargos públicos, de seguir trabajando para transformar y acompañar este proceso de transformación de la provincia de San Juan. Y bueno, mientras muchos estaban esperando un mensaje político, él dijo, tenemos que seguir todos tirando por San Juan, tenemos que seguir todos trabajando juntos, ¿no? Y todos juntos, sobre todas las cosas, creo que siempre lo viene diciendo, por eso cuando uno manifiesta todo este tipo de cosas que entiende ya el proceso de, por supuesto, y lo que piensa el ingeniero Gioca por los tantos años que hemos estado junto a él, es que esto se tiene que, el proceso político se define cuando se tiene que definir, pero hoy hay una provincia, y por supuesto en el caso nuestro, un departamento que tiene y que merece seguir creciendo, y por lo menos tenemos que estar todos juntos. Intendente, ¿algo que lo haga resaltar al gobernador, ya sea de su gestión o en su último año? Sin duda que yo creo que hay cosas importantes como la planta de tratamiento de residuos sólidos que va a tratar la basura de Causete 25 de mayo y 9 de julio, que próximamente se va a inaugurar, y por supuesto creo que otra de las cosas importantes es la cantidad de viviendas que se van a realizar en la provincia y seguramente Causete va a ser parte de eso. Intendente, gracias. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Creo que ha hecho una historia, una trayectoria que hemos vivido todos, gracias a Dios, y plantea un futuro de esperanza que recae sobre los hombros de todos los sanjuaninos, de todas las instituciones, de todos los ámbitos, de los departamentos, y por supuesto del gobierno de la provincia y sus tres poderes. Creo que San Juan tiene muchas posibilidades, tiene una gran sinergia. Yo he visto desde esa provincia terminal en el año 2000 hasta la provincia que hoy llama la atención en el ámbito nacional, por el clima que hay, por el emprendimiento, por la tarea que se realiza. Creo que es tarea de todos, dirigida evidentemente por el gobernador de la provincia, y nos toca seguir desde todas nuestras instituciones, fortaleciendo estos logros ya alcanzados. Bueno, señor, en ese sentido, ¿a este arzobispo le gustaría la posibilidad de que el gobernador continuara un periodo más gobernando, independientemente de las decisiones políticas que se tomen? Lo ispo no puede opinar de este tema porque es una tarea, es una opinión que debe emitir cada ciudadano, ¿no es cierto? Y yo debo respetar delicadísimamente las opciones políticas, no solamente de los miembros de la Iglesia Católica, sino de todos los sanjuaninos, que no conozco la legislación al respecto, no la conozco bien. Pero además no me corresponde a mí dar una opinión política sobre este tema, sería muy peligroso y sería absurdo, ¿no es cierto? El gobernador tiene previsto una visita al Papa Francisco, ¿lo acompañará usted en esa oportunidad? No creo que sea posible, pero no hace falta que lo acompañe porque recuerdo una de las últimas veces que lo vi en Roma, que me preguntó, ¿y cómo está tu gobernador? Se va reponiendo, fue en mayo del año pasado, recién salido del accidente, bueno, cuando estaba reponiendo del accidente. Y me llamó la atención que tuviera eso en la cabeza, ¿por qué me lo preguntó? Porque había rezado por él, sabía lo que pasaba, yo también se lo hice saber en su momento, y cuando estaba la pregunta es porque el Papa ha rezado, así que creo que lo conoce bastante bien, así que no sé cuándo irá, se quiera dentro de poco, no creo que pueda acompañarlo, pero no hace falta porque el Papa sabe quién es. Bien, ¿el final lo mejor está por venir? ¿Fue un mensaje político o fue solamente una frase nada más? Es una frase que él ya la hizo propia y nos está marcando esto, de seguir trabajando por este futuro que nos espera a los sanjuaninos y en vista a todas las conquistas que se han obtenido en estos 10 últimos años. No, gracias a ustedes. Bueno, brevemente, una opinión, ¿qué es lo que sintió, cómo vivió este discurso del gobernador Jorge? Bueno, la verdad que una vez más el gobernador siempre nos convoca a todos los sanjuaninos, quienes sean funcionarios, a la sanjuanina, al sanjuanino, a seguir trabajando juntos en el crecimiento de este sanjuan. Así que, porque esa es la visión que él siempre ha tenido, la visión de un sanjuan del futuro y para eso tenemos que estar preparándonos desde hoy. Siempre instando a trabajar y fomentando la unión de todos los sanjuaninos. Por supuesto, creo que es la forma que al día de hoy se han logrado todas las conquistas que hemos escuchado, que no son cartelerías, no son promesas, sino que son realidades que las vivimos en cada uno de los departamentos de San Juan. Bueno, diputada, seguramente vamos a estar acompañando, si Dios quiere, este año legislativo, donde le deseamos, obviamente, suerte en su tarea. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar aquí al gobernador y a todos los cauceteros. Gracias. Bien, bueno, con la concejala Adriana Ginestar, bueno, viviendo un nuevo acto de apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la Provincia, bueno, ¿cuál fue el mensaje que le llegó, qué le parece este discurso que dio el gobernador? Buen día, Félix, buen día a toda la audiencia del canal. Y como decías, el discurso habitualmente del 1 de abril, que es el discurso con el que ya se da inicio el trabajo a la legislatura, había mucha expectativa política respecto de este discurso, porque ustedes saben que estamos ya de cara a un año electoral y lo que pudiera decir el gobernador era muy importante para armar, digamos, este año. Y su mensaje ha sido fundamental y creo que hay que tomarlo en la medida justa de sus palabras. Y ha hablado de la unidad, la convocatoria a la unidad, a trabajar realmente todos los sanjuaninos unidos. Y creo que ese, bueno, tiene que haber un mensaje también para que en los armados políticos de los departamentos prime fundamentalmente eso y poner en valor y en primer lugar los intereses de la gente fundamentalmente, como a él siempre le gusta y resalta, ¿no? Bien. Un gobernador muy paciente en cuanto a lo político, ¿no? Calmando, como ya lo hizo quizás en el partido, calmando un poquito los ánimos y las ansiedades de aquellos que por ahí están un poquito apresurados en esto que, bueno, que queda también realmente poco tiempo, pero pidió manejar los tiempos en el partido y hoy no hizo referencia. Como usted decía, muchos estaban esperando quizás también un mensaje o que hable cuál va a ser su futuro, ¿no? Así es, Félix. Y sí, es un gobernador que maneja muy bien los tiempos y cuando él habla de calmar ansiedades, fundamentalmente tiene que ver con calmar las ambiciones desmedidas. A eso apunta. Apunta que realmente cuando se llegue el armado, todos los que estamos en este armado, prioricemos los intereses de la gente. Por eso es que todos aquellos compañeros que estamos en este trabajo y que no hemos dejado de hacer lo que él nos pide y que es trabajar, trabajar y trabajar, tenemos en cuenta eso. Que lo tenemos que hacer mirando siempre los intereses de nuestra gente y en ese sentido él apunta cuando dice que hay que calmar las ansiedades. Pero nunca bajar el nivel de trabajo codo a codo con la gente. Así es que habrá que esperar. Él es un compañero que nosotros realmente definimos como un estratega político y que sabe medir muy bien los tiempos. Y sabe elegir muy bien también dentro del partido para que garanticemos también que este proyecto que es nacional, provincial y municipal también continúe. Continúe porque es realmente lo que nos ha garantizado muchísimos derechos a los argentinos y creo que no hay que rifarlos en estas nuevas elecciones. ¿Algo para resaltar en estos años de gestión de Gioja? ¿Algo que lo haya marcado usted como funcionaria también y sobre todo como sanjuanina? Yo creo que tiene mucho que ver el desarrollo económico que hemos experimentado. Eso se ha volcado en que la calidad y el nivel de vida de muchos sanjuaninos haya mejorado y también las obras estratégicas que tenemos como por ejemplo el corredor bioceánico que hoy lo nombró también que es la construcción del túnel de Agua Negra. Ustedes saben que ya se viene trabajando, ya está concretada parte de esa obra binacional como es la ruta 150 y él va por más y hasta no ver el túnel concretado y creo que ese es su gran sueño. Me parece que no va a parar de trabajar por los sanjuaninos. Yo creo que esa es una de las obras más destacables y que tienen que ver mucho con el compromiso del gobernador con los sanjuaninos. Así es que fundamentalmente el desarrollo económico que ha experimentado la provincia y que han venido también de la mano de estas obras estratégicas como las que acabo de mencionar. ¿Está de acuerdo con cuatro años más de Gioja? Yo sí, sí, realmente sí. Por eso es que cuando yo les decía recién que hoy había mucha expectativa, queríamos ver que realmente esbozara allí alguna posibilidad, pero vamos a respetar todos los compañeros la medición de sus tiempos que sabemos que tiene mucha sabiduría en eso. Pero yo creo que él es la garantía de que este proyecto de desarrollo que hablábamos recién, creo que él tiene que ver mucho con la garantía de que eso siga dándose en San Juan. Gracias a ustedes.